¡A chingar los temeranios! Vamos a dedicar este bonito tema para toda la gente aceptativa de la buena cumbia Sí señor, para los aferrados a la cumbia y mi niño Emilio Castro ¿Cómo les gusta la cumbia peruana? Y hoy lo vamos a hacer así Vamos a gozar algo diferente a lo que soy acostumbrado a escuchar Uno de los temas de los éxitos de Sonido La Tumba Para mi carnal, toda la familia Barabas Saludos mi perro, ahí nos vemos en el bautizo Con el sonido Nemesis, gracias, primero Dios La Casa Ruiz Para Gesell Ruiz, Traguito Ruiz Los dos sueños Para la señora Araceli Algo diferente Los Puebla, no Los Puebla, no Los Colombia, no Algo del Perú Aquí empezó la historia Es el caberín que yo te vi Nunca nadie se lo ofrecí Ya no quieres Dice un saludo a mi novio David Más te burlas de mi querer Que me cambió por otra Que lo que vas a hacer Arigón, sale Solo lo abandoné Y los vicios también dejé Ya que haces eso Ya que haces saber de mí Y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu mano Escucha eso mi robo Es la gente de Trovigal Ahora El cariño que yo te di A nadie se lo ofrece Por ti mi vida cambió Así dice la canción Oye Luz Lo vamos a hacer un éxito en la cabina de Don Pérez El cariño que yo te vi Nunca nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí Para Aigón Para Aigón Seamos siempre con el sonido en MSC Te van a chingar Porque todo lo abandoné Y los vicios también dejé Ya no quieres Y el Facebook también dejé Y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes La familia González Ay, 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 ay Necesito tu calor Por ti todo lo dejé El cariño que yo te vi Nunca nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí Más te burro Hola, el Team Show ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Rolota con Carlos Fraos Se hace lo que se pueda Y los vicios también dejé ¿No quieres oye el paso de gigante Como en las transmisiones de allá? Y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Con esa rola el Team Solaba los frases La familia que yo te vi Nunca nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí Más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? Saludos a la Rai Colonia Los Encinos Lo abandoné Y los vicios son Raimundo González Ya no quieres saber de mí Y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Con procesador de voz diferente Con tu calor Ay, 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 ay Necesito tu calor RICO RICO ADAN Y ROCRI EL PEQUEÑO TADEO COLONIA LÓPEZ Más te burlas de mi querer Miriam Rivera Saludos a la Carla Y te marchas lejos de aquí Y Emilio ¿Cómo le gusta esa rolita a mi niño? Ay, ay, ay No te vayas, no me ve El amor que yo te di Nunca nadie se lo ofrecía Ya no quieres saber de mí Lo vamos a hacer un éxito De la marina del marido del tecido ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque todo lo abandoné Hasta el Facebook de G También dejé Ya no quieres saber de mí Y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Que se escuchan bien paisanas Pero con bastante sal No va la soca, don fe Y después ¿Cómo se llama esa pinche rola Que tocó el Nemesis? Ah, verdad Ahí le va, ahí le va Sonido Nemesis Para La familia Oliva Majali Oliva El Karen Familia Rendón Que yo te vi Nunca nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí Más te burlas de mí Todo depende cómo la pongas Cómo la toques Cómo la gozas, mi rey A dónde vas a ir Qué es lo que vas a hacer Escúchalo Escúchalo Por ti todo lo abandoné Y los vicios también dejé Ya no quieres saber Esa es la historia de un carnal Y marchas lejos de aquí Dejas mi corazón Que lo dejó todo por su amor Le dio hasta la contraseña del celular No quieres saber de mí Los vicios dejó Ya no quiero Piedra, perico, resistencia Y te marchas lejos El alcohol Dejas mi corazón Llorando por tu amor Y de todas maneras Lo mandaron a la burra Ya no quieres saber de mí Porque son así las mujeres Te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón Hasta el Facebook Dejó el cabrón Ya no quieres saber de mí Y ya no quieres saber de ti Ya no quieres saber de mí Y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón Llorando por tu amor Dice con la voz Con la voz de huevotototes Para el cachorro y toda la banda De las dos de octubre Con el sonido némesis Con el sonido némesis ¡Venga, Río! ¡Venga, Río! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque el ritmo lo tiene sus Y mi perro Quince años Fernando Brizuela Y ya no quieres saber de mí Y te marchas lejos de aquí ¡Ahí me va! Dejas mi corazón Llorando por tu amor ¡Tropical apache! ¡Ay, ay, 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 ay! No te vayas, no me dejes ¡Ay, ay, 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 ay! No te vayas, mi amor No te vayas, mi carliwis ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Polimemos un besote! ¡Oce! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ew, ey! No te vayas, no me dejes ¡Ay, ay, 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 ay! Necesito tu calor Último cachino ¡Venga! Sonido némesis Lo goza, lo disfruta, es una cumbia diferente Los éxitos del sonido de la tumba ¡Ya! En la cabina del sonido némesis Para del leite y goce De toda la banda que nos acompaña ¡Sí, señor! Sí, señor ¡Señor! ¡Señor!